Buenos días señores estudiantes, entonces vamos a grabar el vídeo 9.1 que es una continuación de las preguntas que me hicieron anteriormente y que no alcancé a explicarlas por falta de tiempo de vídeo. Entonces vamos a ver, me hablan sobre la figura 5.1, tamaño de las partículas suspendidas, ¿qué es lo que queremos nosotros decir con esta gráfica? Pues que los coloides son tan pequeñitos que están muy cerca ya a las moléculas, que el estado molecular ya es cerca al estado atómico. Fíjense ustedes que los ácidos únicos, tánicos y tianinas estarían en esta parte de los coloides, o sea que son partículas muy pequeñitas y solamente las podemos ver con microscopio electrónico. Las algas, las bacterias, los virus, todo eso, pues sí lo podemos nosotros en esta parte, como son partículas suspendidas, pues es más fácil nosotros removerlas. Por ejemplo, las algas, las bacterias, pues las removemos nosotros por proceso de coagulación, coagulación y sedimentación. El 95-99% de estas algas por coagulación, coagulación y sedimentación las podemos nosotros remover. Bien, entonces vámonos a la página. 62. Entonces, en esta dice hidrólisis de las sales de aluminio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos esta gráfica, donde ya la habían visto ustedes, pues partículas estables, partículas estables. Y luego, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos metido el coagulante, la hacemos desestabilizar. Este coagulante viene de dos maneras. Este coagulante reacciona con el agua generando iones por aquí y generando polímeros, ¿no? Elementos poliméricos o cadenas poliméricas por este lado. Entonces, veamos a ver esta gráfica con relación, ¿no? A las, la gráfica con relación a la figura 5-6. Entonces, tendríamos nosotros que el sulfato de aluminio viene hidratado. Generalmente puede ser en solución acuosa o también como sólido y se lo hidrata con agua. Y entonces, tendríamos nosotros que el aluminio tiene de expresión general, AL2SO418H2O. Pero cuando se hidroliza, me queda aquí ALH2O a la 6. ¿Qué es la fórmula que tenemos aquí? Y una vez hidrolizado, pues que reacciona con el agua, entonces el campo magnético de las partículas se disminuye. ¿Por qué? Porque entrega a este aluminio estos iones al agua y eso hace que se disminuye el campo magnético. Y aquí entonces las partículas se pueden unir unas con otras, no por las fuerzas de Van der Waals, decíamos nosotros que genera microflores. Y por último, este aluminio ya hidrolizado, pues genera esta solución ALH a la 3, H2O a la 3, que es una solución neutra. Entonces, este es un camino, el camino de la hidrólisis, ¿no? Y el otro camino del aluminio es este que reacciona con el agua y genera polímeros. Miren ustedes esto, polimeriza el agua. O sea, que se forman, como lo que decíamos nosotros, estas raíces. Estas raíces. No sé si se vea, pero estas raíces. Y estas raíces tienen iones, ¿no? Iones, no solamente es la raíz, sino que es la raíz y esta raíz tiene iones y esos iones de esa raíz atrapan las partículas. Por eso, el polímero más el ión es lo que forma el polielectrolito. Entonces, estas raíces que están aquí, las vemos aquí, las raíces, y estas partículas aquí, estas las atrapan. ¿Por qué? Porque tienen iones, esas raíces tienen iones y esos iones atrapan al elemento. Entonces, ese es el efecto. Entonces, por ejemplo, los polímeros que ya no son sulfato de aluminio, sino, digamos, polímeros químicos, ¿qué hacen? Pues son polímeros que tienen raíces, las raíces ya vienen, ¿no? Ya formadas. No las formamos como el sulfato de aluminio que se forma. Por eso, el tiempo de, cuando estoy hablando de sulfato de aluminio y estoy hablando de polimerización, el tiempo de contacto es de 1 a 8 segundos. Pero también vienen los polímeros, por ejemplo, el policloro de aluminio y cualquier otro de esos polilectrolitos. Entonces, esos polímeros ya vienen formados y se echan al agua. Entonces, ellos ya no reaccionan, reaccionan de inmediato y tienen cadenas iónicas. Cadenas iónicas dentro de su estructura. O sea, iones. Y esos iones son los que atrapan las partículas. Entonces, de esa manera se genera la ionización y la polimerización. Y esta polimerización, pues, da efecto a que el polímero hidrolizado sea el polilectrolito. Y estos también tienen referencia con lo que se llama los grupos ionogénicos, ¿no? Que son matrices con sitios activos. Matrices con sitios activos cargados positivos o negativamente. Entonces, la matriz es el polímero, ¿no? Con sitios activos, el electrolito cargado positivo o negativamente. Entonces, se generan los polímeros, los polilectrolitos o también los grupos ionogénicos. Bueno, entonces, eso sería otra pregunta. Hay algo que me interesaría que supiera. Nosotros en la universidad, aquí hablamos de polímeros naturales, ¿no? Polímeros naturales. Entonces, miren, ustedes aquí dicen, últimamente se ha venido investigando el uso de la moringa. Como coagulante, obteniendo ese buenos resultados en la remoción de turbidez y color. Adicionalmente, no presenta mucha variación de pH porque es un ser un coagulante natural. Esto es bien importante para nuestro estudio. Alguien me preguntaba, ¿qué podemos hacer si no tenemos sulfato de aluminio? Pues, utilicemos el moringa. La moringa, nosotros ya tenemos investigaciones en estas, no solamente a nivel nacional, sino que tenemos en revistas internacionales, hemos escrito sobre esto. ¿Qué pasa? Que la moringa es una planta, una especie de árbol que tiene unos frutos. Pues, esos frutos nos sirven para muchas cosas, aceites, para, para, ¿qué es? Para hacer cremas y todas esas cosas, utiliza la moringa, inclusive té de moringa. Nosotros, ¿qué cogemos? Ya lo que ha acabado de la moringa, ya lo que han dejado el bagazo. Nosotros lo cortamos, digamos así, y lo estamos metiendo, como polvo en el agua. Y entonces, este, la moringa, es un coagulante, un buen coagulante. Entonces, estamos trabajando en eso para, para ver si, si podemos utilizarlo en muchos de nuestros procesos. ¿Qué, qué hemos obtenido? Por ejemplo, una de las características de la moringa es que remueve turbidez, un orden de 60, 70, 80% de la remoción de turbidez. Remueve color, ¿no? Un orden de 60% de color. ¿Qué más? No tiene problemas, ¿no? No tiene problemas con el pH. O sea, cuando usted utiliza la moringa como polímero natural, el pH no se sube ni se baja. Entonces, ¿por qué? Porque es un compuesto orgánico que no tiene relación directa con el pH. En cambio, los polímeros, el sufrato de aluminio, esos sí suben o bajan el pH de acuerdo a las situaciones. Este no. ¿Qué otra característica tiene? Mire, los lodos, porque todo, todo proceso de coagulación, pues genera lodos y por eso la línea de lodos. Pues estos lodos de la moringa son lodos orgánicos, ¿no? Y por lo tanto, pues si van al río, pues no generan tanto problema como los lodos del sulfato de aluminio que decíamos en Maldaysainer. Estos no, son lodos orgánicos que se descomponen. Entonces, tenemos eso, ¿no? Que me decían, ¿qué otro elemento? Pues podemos, estoy hablando de elementos fuera del sulfato de aluminio o el polímero, que son elementos minerales y derivados del carbón. Pues utilizar la moringa. En esto sí, venimos trabajando, investigando fuertemente, inclusive yo creo que dentro un mes o dos meses ya tenemos unos resultados de investigaciones sobre la moringa como carbón activado. Bien, entonces, ¿qué otra cosa? Nos queda. Bueno, entonces, terminado esto, lo que podemos hablar es que para ahora, para Semana Santa, pues tienen que estudiar el capítulo 6, que es acerca de coagulación y las preguntas que tengan las vamos a resolver este lunes de la próxima semana. El examen que tenemos nosotros es hasta el capítulo 6, coagulación. Algunos me habían estado preguntando sobre esto, pues es interesante. ¿Qué hay más novedades? Pues yo creo que hay novedades, hemos tenido reuniones de profesores y estudiantes y hay algunas situaciones que se presentan en el programa que ya las sabrán ustedes. Hemos tenido unas reuniones con el representante de los estudiantes y vamos a sacar un documento conjunto que yo les estaré enviando. Bueno, señores estudiantes, que pasen una buena Semana Santa, hartas bendiciones y como siempre, energía positiva.